Muy buenas gente. Bienvenidos a un nuevo video de Left 4 The A2. En esta ocasión será un top de los mejores mods del Charger. Disculpen por tardar en subir este video. Este es un recopilatorio de algunos mods que cambian la apariencia del Charger, esto no tiene nada que ver con Versus ni nada por el estilo. Sin nada más que decir comencemos. El primer mod es muy interesante, y es que este mod cambia la animación de embestida del Charger, haciéndolo parecido a como lo vimos en el trailer de la E3 del juego. Donde el Charger se abalanza a los supervivientes, desplazándose con sus pies y manos. Bueno su única mano grande XD. En el siguiente puesto tenemos al Charger Beta. Este es un modelo inspirado en uno de los artes conceptuales de la Beta. Donde el Charger no tiene ropa, y es más delgado. Es un Charger que queda bastante bien con las campañas de Left 4 The A1. Y en mi opinión se ve bastante perturbador. También tenemos al audio cortado del Charger. Este es un add-on que agrega a los sonidos del Charger que no se utilizaron en la versión final. Charger Seda. Este es un Charger con traje hazmat, o traje de protección biológico. Este modelo es perfecto para campañas como Alta Médica, y Punto Muerto. Pero prácticamente se puede utilizar para cualquier campaña con infectados de la seda o presencia de la seda. este modelo empeña conушка. Esplégate! ¡Oh! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Lasas! 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 ¡Lito! ¡Aaah! ¡Que sí! ¡Me roto! ¡Que alguien apague! ¡Lasas! 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 ¡Atención! Charger Urbano. Este Charger a diferencia del original granjero o rural, tiene una ramera blanca, al ser un infectado proveniente de la ciudad. Queda bastante bien con cualquier campaña ambientada en ciudades o zonas urbanas muy pobladas. Charger Alvanil. XD. O Charger Obrero. Es un trabajador de la construcción que fue infectado y convertido en Charger. Llevan el característico uniforme de construcción con casco y chaleco. Este infectado es perfecto para campañas como el diluvio y último vuelo. Inclinando. ¡No! Obvijos. ¡Meroten! ¡Carger! ¡No! ¡No. ¡No. ¡No! Cuidado. ¡No! 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 Charger Excavador Este es un modelo similar al default que todos conocemos, pero con un color de piel rojizo en lugar de verdoso Y su ropa rural es diferente Este es un modelo del Charger que lo hace ver más amenazante Y queda bastante bien en aquellas campañas rurales, como pantanos Y por último y mi favorito Charger Antidisturbios Este es un agente de policía antidisturbios que fue convertido en Charger Lo único malo de este modelo es que el blindaje del traje no funciona Lo que le resta realismo Pero el modelo es bastante chulo Este modelo es perfecto para campañas como la parroquia Hay dos modelos, uno con las mismas texturas del infectado antidisturbios original Y el otro modelo es una reinvención del traje protector Ustedes ya deciden cual quieren usar Charger ¡Métetelo por ahí! ¡Rendido ya! ¡Rendido! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ya o sí! ¡Fuerte! 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 ¡Mierda! ¡Sacadme de aquí! En el último puesto tenemos al Charger Jugador. Este hombre es un deportista de fútbol americano que fue infectado y convertido en Charger. Este es un modelo bastante gracioso. Más que nada por el casco. Queda bastante bien en campañas como Feria Siniestra o La Parroquia. Casi lo olvido. Ahora sí, en el último puesto tenemos al Chef Charger. Este modelo es de un Chef, que queda bastante bien en campañas como Feria Siniestra o Defunción. Es otro de esos modelos que se ven graciosos debo decirlo. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!